Buenos días compañeros elegidores, asesores, índico municipal, damos inicio a esta sesión de comisiones conjuntas, siendo las 10 horas con 18 minutos del día 21 de octubre del año 2022. Les damos la bienvenida a los elegidores que nos acompañen, integrantes de las comisiones en iglesias de Hacienda Municipal y Presupuestos, reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa, cultura, educación e innovación tecnológica, bienestar, desarrollo, asistencia social y familiar, planeación para el desarrollo urbano, rural y habitación popular y fomento artesanal y turismo y desarrollo económico en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del coro legal. Le solicito a la secretaria técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Presidenta, por el comentario que habíamos hecho previo a iniciar, quisiera cerraros el antecedente de lo que dice el reglamento respecto a la involucración de más de tres comisiones. Por lo que comentábamos nada más en el tema, donde esté turnada a más de tres comisiones, en el artículo 69, en el tercer párrafo dice que los turnos aprobados por el ayuntamiento no podrán involucrar a más de tres comisiones. Por eso la insistencia de que ya nos ha pasado en tres comisiones, de que se está convocando a más de tres comisiones, porque está inclusive, que es todavía más grave, se está turnando en el pleno a más de tres comisiones, lo cual contraviene el artículo 69 del reglamento, nada más para dejarlo patente de que en esos temas, desde nuestra perspectiva, pues es ilegal poder aprobar cualquier tema que haya sido durado a más de tres comisiones. Nada más dejarlo... No todos los temas están a más de tres, ¿verdad? Nada más para dar la fundamentación, Presidenta. De hecho, para no modificar el orden del día, lo vamos a proponer para que se vote de esta manera. Ahorita estamos citando o estamos nombrando varias comisiones, pero son en diferentes temas que tenemos que dictaminar. Por la cuestión de los tiempos, vamos a dictaminar en los que estén involucrados y pedirle a los demás regidores que nos tengan paciencia para podernos sacar y así vamos agotando cada uno de los temas y hasta el final nos quedamos con los de Hacienda. Tenemos solamente un punto donde están involucradas más de cuatro comisiones, como nos cruzó la observación del regidor y vamos a hacer la propuesta y ya también la someteremos a consideración de los regidores que hoy nos acompañe. ¿Ok? Bien. Adelante. Con su permiso, regidores. Como le indica Presidenta, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico, Nicolás Maestro Landelli. Presente. Regidora, Ana Priscila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Es su representación. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Es su representación. Regidora, Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidor, Alejandro Buenrostro Hernández. En su representación. Regidora, Marta Estela Arizmendi Ombona. Regidora, Dulce Yunoel García Venegas. Regidora, Guadalupe Villasimio Fonseca. Presente. Regidora, Laura Liliana Olea Trier. Presente. Regidora, María Esther Ayala Alba. En su representación. Regidora, Rocío Acosta Cervantes. En su representación. Regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidor, Francisco Javier Pérez Ruiz. Regidora, Celia Guadalupe Cervantes Villarreal. En su representación. Presente. Presidenta, informa que se encuentran presentes y los regidores integrantes de este órgano policiado. Además, se informa que se recibieron por juicios suscritos por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, así como de la regidora, García Venegas, mediante el cual solicitan que justifique su inasistencia, toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas inherentes al cargo. Encontrando los presentes, la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones y vicias antes mencionadas, se procede a declarar que existe jorum ilegal, dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Asimismo, en votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, y de la regidora Dulce Yulén. De ser así, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Le pido... Se da cuenta de la presencia del regidor Alejandro Valercio. Gracias. Continúen con el orden del día, por favor. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a la apertura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del polo. Segundo, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. Cuarto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Proyecto de dictamen del turno número 275 de la sesión ordinaria del intermigo 28 de julio del año 2022. Dos. Proyecto de dictamen del turno número 255 de la sesión ordinaria del intermigo 28 de julio del año 2022. Tres. Proyecto de dictamen del turno número 301 de la sesión ordinaria del intermigo 28 de julio del año 2022. Tres. Proyecto de dictamen del turno número 295 de la sesión ordinaria del intermigo 28 de julio del año 2022. Tres. Proyecto de dictamen del turno número 136 de la sesión ordinaria del intermigo 28 de julio del año 2022. Tres. Proyecto de dictamen del turno sobre 28 de julio del año 2022. 7. Proyecto de dictamen del turno a comisión número 373 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022 5. Asuntos generales 6. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo Es cuanto, repito Gracias En relación al orden del día propuesto por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto Salvo las observaciones que nos hizo el regidor Villarreal Si no hay comentarios, le solicito De quien esté a favor, lo manifieste de manera económica levantando su mano Aprobado Voy a dar cuenta de la presencia de la regidora Rocío Gracias Continúe con el orden del día El tercer punto del orden del día es lectura y discusión en su caso aprobación del acta de la sesión anterior En este punto, les comento, regidores integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos Que a virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del alta de fecha 23 de septiembre del año 2022 Me permito proponer la lectura y les solicito que quien esté a favor de su aprobación lo manifieste de manera económica levantando su mano Es para los que encienda Gracias Gracias Como les suya presidenta, el punto número uno del cuarto punto del orden del día Es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 1235 De la sesión ordinaria de orientamiento de fecha 28 de julio del año 2022 Que tiene por objeto el estudio y análisis a la propuesta para la renovación urbana, integración y comento cultural Del fenómeno físico conocido como foco tonal que se ubica en la localidad de Santa Cruz de la Número Tornal a Jalisco Gracias En ese sentido, respecto al primer punto Es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta con las comisiones de planeación Para el desarrollo urbano y rural, habitacional y popular Y la de fomento artesanal, turismo y desarrollo económico Es una iniciativa presentada por la regidora Marta Sistela Arismendi Y le solicito al secretario técnico de lectura a los puntos de acuerdo, por favor Claro que sí, como lo indica la presidenta Como primer punto, es de aprobarse y se aprueba a solicitar al presidente municipal En su calidad ejecutiva de este gobierno municipal Instruya a los titulares de las direcciones municipales de obras públicas, servicios públicos, turismo, cultura, gobierno y redes sociales y seguridad pública Para que en coordinación realicen las gestiones y acciones que resulten necesarias para la mejora del equipamiento urbano Ubicado en las calles Ramón Corona y Emiliano Zapata de la colonia Santa Cruz de las Huertas de este municipio De conformidad al presente dictamen Segundo, por conducta de la Secretaría General Quírese atento y respetuoso oficio a la Universidad de Guadalajara Para que realicen una investigación y estudio de los alcances de este fenómeno Tercero, notifíquese a los representantes del colectivo denominado Foco Tonal de Santa Cruz de las Huertas de este municipio Para su conocimiento y efectos correspondientes Cuarto, se autoriza al presidente municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento Para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo Es cuanto, señor presidente Bien, gracias, secretaria Les pregunto si alguno de mis compañeros regidores integrantes de estas comisiones conjuntas quiere hacer uso de la voz Adelante, síndico Sí, mire Quiero proponer una serie de modificaciones a los puntos de acuerdo Por ejemplo, en el primer punto Mi propuesta sería Se aprueba instruir a los titulares de las dependencias de obras públicas, servicios públicos Atracción de la inversión, turismo, cultura, gobierno digital y redes Y coordinación del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad Para que en coordinación realicen las gestiones y acciones que resulten necesarias para la mejora del equipamiento urbano Ubicado en las calles Ramón Corona y Emiliano Zapata de Santa Cruz de las Huertas De este municipio, de conformidad al presente acuerdo municipal ¿Están de acuerdo compañeros regidores? Este es el primer punto En el primer punto En el segundo punto De igual, me permito dar lectura a mi propuesta Dice Se faculta a la Secretaría General del Ayuntamiento Para que gire atento oficio a la Universidad de Guadalajara Con la finalidad de pedir su apoyo institucional Con el objeto que analice Si dentro de sus planes y programas Está el de realizar protocolos de investigación Estudios en materia de fenómeno Denominadas foco tonal O sea, por tratarse de una instancia Ajena al municipio Creo que valdría la pena la cordialidad En otro sentido Porque no es una dependencia meramente Que pueda adquirirle alguna instrucción Sino que cuidar la forma Que sea una cordialidad un poco más diferente En el tercer punto Mi propuesta es Se instruye a la Secretaría General Para que realice atentas notificaciones A los interesados y representantes del colectivo Que protegen el foco tonal Que se encuentra ubicado En la delegación de Santa Cruz De las Huertas De este municipio Ahí, perdón ¿Lo puedo volver a...? Se instruye a la Secretaría General Para que realice atentas notificaciones A los interesados Y representantes del colectivo Que protegen el fenómeno Foco tonal Que se encuentra ubicado En la delegación de Santa Cruz De las Huertas De este municipio O sea, igual La formalidad Porque, bueno La propuesta dice Que hacen ustedes Notifíquese a los representantes No, el que quieran Más bien Se instruye A la Secretaría General Para que realice Atentas notificaciones A los interesados Igual por tratarse de particulares Y que, bueno Aquí ya se instruye a la Secretaría General Para que haga los comunicados formales Para con los interesados De este tema Bien ¿Sí? ¿Dispuesto? Y en el cuarto Nada más en la parte final Donde dice El cumplimiento Al cumplimiento Del presente acuerdo En el cuarto Propuesta Nada más Agregale el acuerdo Municipal Nada más Serían Propuestas Ok Con las modificaciones Que propone el síndico Se iría a la comisión Lo aprobaríamos nosotros Las comisiones Que estamos presentes Y se iría A la comisión De la regidora Alice Mendy De Fomento Artesana Para que ella Se adhiera A la propuesta Y aquí les quiero hacer Una observación Este Platicando ahí Con el personal De obras públicas Y con algunas otras personas Nos comentan Que no tenemos Con qué documentar Que sea Específicamente Un foco tonal Pero sin embargo Acuden Demasiadas personas A ese punto Concurren Cada determinada Temporada del año Por lo tanto Es procedente Darle la atención Y intervenir El espacio Con cierta rehabilitación Y como lo estamos proponiendo Por la atención A la cantidad De personas Que acuden Al lugar Y por la atención Al tema Que le implica Al colectivo No obstante Que no podemos Comprometernos A tomarlo Como ya Una Una Certificación O algo Que realmente Nos esté diciendo Que sea un Soportunato Hasta que no se haga Un estudio Como se está proponiendo Por medio de la universidad Entonces Con estas observaciones Y con las observaciones Y las modificaciones Que nos solicita El síndico Les solicito A los compañeros Integrantes De las comisiones Conjuntas Sobre este tema Si es de aprobar Se lo manifiesten De manera económica Levantando su mano Aprobado Continúe con el orden Del día Bien Los compañeros Integrantes De esta comisión Si ya no están Incontrados En otra comisión Les damos las gracias Por su presencia En esta comisión Gracias Soy el presidente Como punto número 2 El cuarto punto De los objetivos Es el proyecto De dictamen Del turno Comisión número 255 De la sección Ordinaria De Ayuntamiento Del 26 de mayo Del año 2022 Que tiene por objeto La creación De la dependencia Municipal Encargada De promover La cultura de paz En el municipio Como órgano rector De supervisión Y ejecución De las políticas Y trabajos derivados Del conjunto con sentidos ciudadanos Para la consolidación Del pacto social En paz Y la gobernanza Del municipio De tonal a Jalisco Dentro del organigrama De la dirección general De participación ciudadana Del municipio Como parte De las instituciones En este segundo punto Es el proyecto De dictamen Que nos convoca A trabajar de manera Conjunto A las comisiones De reglamentos Juntos constitucionales Y administración Y planeación legislativa Bienestar Desarrollo social Asistencia social Y familia Y cultura Educación Innovación Tecnológica Y la de Hacienda municipal Es una iniciativa Presentada por Regidor Eduardo Bañales Orozco Y como lo comentaba Hace un momento El regidor Villarreal Hacerles la mención Que conforme A lo que marca El reglamento Y como él Nos lo acaba De mencionar Conforme al artículo 69 No es procedente Que dictaminemos En una Extensión De más de cuatro Comisiones Aún así Nosotros tardamos El tema Y analizamos Que también Es un asunto Que ya está Concluido Porque ya está Atendido Ya se formó El consejo Y se está Dando cumplimiento A la iniciativa Que presentó El regidor Eduardo Bañales Por lo tanto Este Más que eso Es hecho Es un asunto Como Incarnado Concluido Y por lo tanto Aprobado ¿Sí? Sí Entonces En este caso No se sometería A ninguna Consideración Más que Dar cuenta Del tema ¿Es correcto? Bien Continúo con La siguiente Entonces Siento así Le damos las gracias A los compañeros Que nos Integran Estas comisiones Que nos llevó A trabajar De manera conjunta Y vienen siendo Los de Reglamentos Y bienestar Y Gracias 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 Se destruye el documento como punto 3 del 4 de punto de la orden de día y se incluye el Ayuntamiento de Comisión del Tribunal 901 de la sección ordinaria del Ayuntamiento de 388 de julio del año 2022 que tiene por objeto crear un centro de acopio municipal donde los ciudadanos podrán acudir a entregar o donar aparatos electrodomésticos asimismo crear el reglamento interno para que realmente se entregue a los estudiantes y se cumpla con su objetivo específico de manera apropiada de igual manera se creará un inventario digital y físico para saber con los que se cuenta y con ello se pueda celebrar un convenio con las universidades para que resulten beneficiadas de manera directa dándoles estos instrumentos o aparatos para beneficios de sus estudiantes En este punto es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta a los integrantes de la Comisión de Cultura, Educación e Innovación Tecnológica La iniciativa es presentada por el regidor Manuel Názar Martínez y le solicito al secretario técnico de lectura los dos propuestos Ministro yo, Presidenta, con tu pregunta Primero, se aprueba la creación de un centro de acopio municipal en la planta alta del Mercado Tonaltecas ubicado en Avenida Tonaltecas y calle Miguel Alemán donde los ciudadanos podrán acudir a entregar o donar aparatos electrodomésticos Segundo, se instruye al titular de la Dirección de Servicios Generales para que lleve a cabo la rehabilitación del área descrita en el punto anterior en cuanto a las posibilidades materiales y financieras con las que cuente el municipio Tercero, notifíquese el contenido del presente acuerdo al Director General de Administración y Desarrollo Humano para la designación de la Comisión y en cumplimiento del presente acuerdo Cuarto, se autoriza al Presidente Municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente dictamen Es cuanto Si les pregunto compañeros Yo traigo una propuesta de adicionar otro punto más Como un cuarto punto, recorrer el cuarto al quinto Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento para que estudie si se requiere un manual, protocolo o reglamento que regule las actividades del centro de acopio en donde se establezcan los procesos Es decir, si el acopio Si el reglamento como lo mencionamos Si, o sea, como que se establezca un protocolo, un proceso como se va a realizar y que bueno, pues de esa manera se atiende y se resuelven tal vez algunas dudas del como y cual es el proceso para ello Nada más ¿Pregidor Nájero? ¿Quiere hacer su grabación? Bien Con las observaciones y las modificaciones que nos propone el síndico municipal solicito y se pone en consideración los que estén a favor, lo manifiesten, levantamos su mano Aprobado Ahora sí, le agradecemos a los de cultura que nos acompañan ¿Sí? ¿Para verdad? Ahora sí, le agradecemos a los de cultura que nos acompañan ahora sí, le agradecemos a los de cultura que nos acompañan Sí, le agradecemos a los de cultura que nos acompañan por objeto, se estudie y analice la propuesta adicional a artículo 73, fracción 62, del reglamento de gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Donalá Jalisco. En este punto, este dictamen nos convoca a trabajar de manera conjunta las comisiones de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa. La iniciativa representa la de la voz. Solicito a la Secretaría Técnico, le dé lectura a los puntos de acuerdo. Claro que sí, como punto primero, se aprueba la reforma al reglamento del gobierno y la administración pública del Ayuntamiento Constitucional de Donalá Jalisco, así como el reglamento de mejora regulatoria del Ayuntamiento Constitucional de Donalá, para quedar como se establece en el apartado de confusiones. En el apartado de transitorios que dice, primero, publiquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Tlatoli. Segundo, las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal de Donalá. Tercero, quedan derogadas todas las disposiciones de orden municipal que se opongan o contravengan lo establecido en las reformas aprobadas. Cuarto, una vez publicadas las presentes reformas, remítase mediante oficio un tanto de las mismas al Congreso del Estado de Jalisco para dar cumplimiento, para el cumplimiento de los efectos ordenados al artículo 42, fracción séptima de la Ley de Gobierno de la Administración Única Municipal del Estado de Jalisco. Segundo, se faculta al Presidente Municipal y a la Secretaría General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. ¿Cuánto? Les pregunto, compañeros, si alguien quiere hacer uso de la voz en este punto. Bien, que no haya observaciones, les solicito, si están a favor, lo manifiesten de manera económica y levantando su mano. Aprobado. Gracias. Ahora sí, agradecemos a las compañeras de reglamento del país. Gracias. Secretaria, le solicito que continúe con el orden del día. Como le suye, Presidenta, como punto 5 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 136 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha del 24 de febrero del año 2022, que tiene por objeto solicitarle al sistema de Jalisco la renovación del contrato de comodato con respecto al espacio ubicado en el inmueble de Avenida Tonaltecas número 140 y calle Santos de Goyado número 4, del cual venía descubriendo este Ayuntamiento en calidad de comodatario. Bien, esta iniciativa la presentó la observadora y le solicito a la Secretaria de Técnico de lectura a los puntos de acuerdo. Claro que sí, como punto primero, se aprueba a desechar la iniciativa que se desprende del acuerdo número 136 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 24 de febrero del año 2022 por los motivos expuestos en el cuerpo del presente dictamen, ordenándose su archivo como asunto concluido. Segundo, se autoriza al Presidente Municipal y a la Secretaria General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación en cumplimiento del reciente acuerdo de su actitud. Les pregunto, compañeros, si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz en este punto. No. Bien, siendo así, le solicito de manera económica, si es de aprobarse, levantarle su mano. Aprobado. Continúo con el orden del día. Le solicito, como le suye Presidente, como punto 6 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 293 de la sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, que tiene por objeto, se autoriza la entrega en como dato de un bien inmueble ubicado en la calle Sánchez Román, entre Herrera y Cairo, y Francisco I. Madero, de la Delegación de Rosario, a favor de la Arquidesis de Guadalajara, AR, para ser destinado a la construcción de un dispensario social al servicio de la comunidad. Bien, le solicito, Secretaria, le dé lectura a los puntos de acuerdo. Le damos así, como punto primero, se aprueba la desincorporación del dominio público y su consecuente incorporación al dominio privado del inmueble de propiedad municipal, que consta de 296 metros cuadrados, ubicado en la calle Sánchez Román, de la Delegación de Rosario, con las siguientes medidas y venderos. Al norte, de poniente a oriente, en 37 metros, con las fracciones 4, 7, 8 y 9. Al sur, de poniente a oriente, en 37 metros, con las fracciones 3 y 1. Al oriente, en 8 metros, con propiedad particular. Al poniente, en 8 metros, con calle Sánchez Román. Segundo, se autoriza a celebrar el contrato de comodato con la arquidiocesis de Guadalajara a la asociación religiosa respecto del inmueble municipal, con una superficie de 296 metros cuadrados, ubicado en la calle Sánchez Román, de la Delegación de Rosario, con las medidas y venderos descritos en el punto anterior. Tercero, se instruye a la dirección jurídica para que integre el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento jurídico que formalice el presente acuerdo, en el que se establece que no podrá dar un uso distinto al dictaminado por este instrumento en pleno. Cuarto, una vez que se suscriba el contrato de comodato con la arquidiocesis de Guadalajara a través de su representante legal, dispondrá de un lapso de tiempo de un año para rehabilitar y acondicionar el inmueble de propiedad municipal, y al su contrario, quedará sin efectos la transferencia del uso del inmueble municipal. Quinto, notifíquese el contenido del presente acuerdo a los ciudadanos Daniel Hernández Rosales, el representante legal, y el señor cura de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Víctor Eduardo Velázquez Ramos, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Sexto, se autoriza el presidente municipal, al síndico y a la Secretaría General del Ayuntamiento para que se suscriban la documentación inédita y cumplimiento del presente acuerdo. Escuando. Les pregunto, compañeros, si quiere alguien hacer uso de la voz en este punto. Siendo así, les solicito, si es de aprobarse, lo manifiesten levantando de manera económica la mano. Aprobado. Continúen con el turno número 373 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del año 2022, que tiene por objeto el estudio, análisis y dictaminación correspondiente a fin de aprobar la modificación de los ingresos y al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022. Bien, les solicito de lectura a los puntos de acuerdo. Claro que sí, como punto. Esta es una iniciativa presentada por el presidente municipal. Como punto primero, se aprueba la modificación de los ingresos y al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022 en lo general y en lo específico partida por partida del ejercicio fiscal del año 2022 del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tonalá, Jalisco, con apego a lo establecido en el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, así como los demás ordenamientos citados en el cuerpo del presente dictamen y aplicables a la legislación federal y local, lo anterior para quedar conocido. Posteriormente, vienen dos recuadros, uno que requiere los ingresos del ejercicio fiscal 2022 y el segundo que viene el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022. Segundo punto segundo, en los términos del artículo 124, fracción 1 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, instruyase a la Secretaría General para que publique la modificación de los ingresos y al presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022 aquí aprobados, así como para que remita al Congreso del Estado las copias del mismo y del acta de la sesión de ayuntamiento correspondiente para su conocimiento, seguimiento y revisión de la cuenta pública. Tercero, notifíquese el presente acuerdo al Tesorero Municipal, así como al titular del órgano interno de control para los efectos a que haya lugar. Cuarto, comuníquese el contenido del presente acuerdo al Honorable Congreso del Estado de Jalisco en acatamiento a lo dispuesto por la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y para los efectos legales y administrativos que correspondan. Quinto, se faculta al Presidente Municipal, Cívico Municipal, Secretaría General y encargado de la Hacienda Municipal para que suscriban la documentación necesaria que dé cabal cumplimiento al presente acuerdo, es cuanto. Gracias. Les pregunto, compañeros, si alguien quiere hacer el uso del amor respecto a este punto. En la pasada mesa de trabajo donde revisamos este tema, yo hice una serie de observaciones en cuanto al gasto. Se me envió una información que mi personal no me satisface en cuanto a cómo se hizo los desglosios, los muertos. Y sobre todo, insisto, pues se desfasó en algunas partidas, la mayoría desfasada. Que bueno, yo entiendo que cada administración y cada año se hacen modificaciones a un día presupuestado, pero en esta ocasión creo que se está desfasando bastante. Obviamente, bueno, no sé qué falló, si la presupuestación no fue la correcta. Insisto que cada año pues tiene que hacerle ser unas modificaciones normales, en los porcentajes normales tal vez, que se pueda entender, ¿no? Sobre todo por las acciones que como gobierno y como ejecutivo se realizan. Pero creo que sí, las partidas están bastante desfasadas. Yo en este caso me abstengo de la educación hasta que, por lo tanto, no en el Inter, para la sesión de ayuntamiento pueda clarificar un poco más el tema de cómo se fueron reasignando montos de algunas partidas. De igual manera, yo traigo todavía varias dudas, a mí no me cuadran algunos temas en las partidas, y más, por ejemplo, en el tema de las refacciones accesorios en equipo, de transporte, la reparación y mantenimiento de equipo, digo, son más de 20 millones de pesos, que se aumentaron. Entonces, hablaban que 200 y tantos vehículos, si quisiera saber cuáles son esos, cuáles son los de arrendamiento, cuáles son los que son de la administración, que sí son vehículos de nosotros y en qué áreas están. Entonces, yo al igual que mi compañero también me abstendría de este punto, hasta la sesión y que nos pasaran la información, porque ahí sí digo, no nos está claro. ¿Es entendible que las modificaciones al presupuesto son de acuerdo a las necesidades del propio INTAQ, por eso que se realiza? Pero imagínate, estamos nosotros rentando vehículos, con esos, porque son 20 millones más o menos, entre las dos partidas que hubo de asignación, no de asignación, reasignación, más los que ya habían, estamos hablando casi 30 millones de pesos para refacciones en el año, porque con esos cuantos vehículos no se hubieran comprado y serían parte, propiedad del gobierno municipal. Entonces, ahí sí nada más quisiera saber en qué se gastaron esos 30 millones de pesos de esos dos rubros. Bien, si me permiten, aquí está el licenciado Israel, de Corería, quien le podríamos, si me lo autorizan, dar el uso de la voz para que clarifique las dudas que le están hablando. Por favor, licenciado. Con relación a las modificaciones, hay dos aspectos que creo que necesitamos entender. Una es la reasignación de partidas, que es entre los mismos recursos que se destinaron en el presupuesto original, y otra es la asignación de recursos por los recursos adicionales que no se presupuestaron. Se les dio suficiencia en base a un incremento en los ingresos de un 7%, con eso cubrir las necesidades de las políticas del presidente, que siempre han sido las de orientar la seguridad pública a salud. Entonces, esas situaciones generó la modificación propuesta. Por eso es el desfase que comenta el síndico de los porcentajes. No es una situación de reasignación de partidas, sino es darle más recurso, que fue el excedente que no se presupuestó. Como comenta, los presupuestos vienen a sufrir cambios durante el año por diferentes situaciones, a veces a la baja, a veces a la alta, a la alza. Aquí, la cuestión del incremento en participaciones, el incremento en ingresos propios, nos dio la opción de poder asimilar más recurso a las partidas, que dentro del programa del presidente tienen prioridad. La cuestión del parque vehicular, comenta la regidora. Efectivamente, tenemos 270 unidades actualmente funcionando. Los, bueno, a lo mejor se los tendríamos que haber dado, pero en la página de transparencia viene ahí el inventario de vehículos, especificado el área a la cual están asignadas, y quizás el gasto, justificarle el gasto de las reparaciones por unidad, que esa es la parte que pudiéramos ofrecer. Esa sería la ficha técnica que necesitaría patrimonio, me imagino. Clarificarle, más que nada, taller municipal. Es que nos tendría que clarificar, pero ahí te va mi pregunta. Son 270 unidades. Aparte de esas 270 unidades, ¿son todas las que están arrendadas? No. Porque se supone que las que arrendas estás pagando por un servicio, que les da mantenimiento, o sea, todo. Entonces... Son las unidades, más la machinaria, más la... Sí, pero tampoco, pero no son tantos. O sea, 30 millones, me hace muchísimo, o sea, imagínate cuánto, 30 millones de pesos, en nada más, para... ¿son 30 millones? Sí, ya lo dije. O sea, entonces ahí es donde a mí me brinca. Una, se está pagando por un arrendamiento de vehículos. ¿Cuántos son propiedad? Porque los que son arrendamiento no son propiedad de nosotros. Estamos pagando por una renta, se pudiera decir, un servicio, y ellos pagan las refacciones y pagan todo eso. ¿Cuántos son parte del inventario que nosotros tendríamos que responsabilizarnos por pagar? ¿Y por qué son 30 millones? Imagínense cuántos vehículos ya estuviéramos, a lo mejor, con la mitad de pagados del municipio. De hecho, sí, esa parte está separado. Dentro de estos 270 no incluye nada de los arrendados. Estos 270, como comenta, son maquinaria que es muy cara a la reparación. Hay facturas de 200, 300 mil pesos para echar a andar un pelícano, un tractocamión, un arretro. Desafortunadamente, el cambiar de parque vehicular por maquinaria nueva es un proceso o un proyecto que se tendría que generalizar o hacer en base a un presupuesto de 200, 300 millones de pesos, porque regularmente son caras estas unidades y no tendríamos la capacidad como para cambiar el parque vehicular de un año a otro. Por eso se optó por la cuestión de tratar de echar a andar lo que se tenía y con esto dar el servicio a la ciudad de Andalucía. Y bien, nada más también comentarle, dirigidora, que de la partida 3.26 se resignaron, estaban 15 millones, se retiraron, de ahí se retiraron los... ¿De más tres qué? De las 3.26, de los 10 millones que estaban para arrendamiento de maquinaria, esos se resignaron para la reparación de vehículos. En lugar de arrendar maquinaria, se repararon los vehículos y se dejó la partida en 5 millones. Esa es la que se está reasignando. En lugar de irnos por arrendamiento, estamos reparando lo que cuenta el municipio para que sea eficiente y quede para el municipio, en lugar de dejar la renta. A mí, yo sí pediría que a lo mejor pudiéramos declarar un receso lunes temprano, que nos dieran la información para alcanzar y estar en tiempo para la sesión ordinaria que es el jueves, y que pudiéramos sesionar y nos pasaran esa información del área correspondiente, porque ahí sí, digo, yo quisiera saber cuántos vehículos se arrendaron, o sea, cuánto costó, cuántas máquinas tenemos, cuánto se pagó en cada una, para ver también, o sea, porque sí se me hace muy desfasado ese gasto. Creo que para mí es lo único que le tengo duda, ya lo demás ya lo solventamos, no sé cuáles son las dudas de mi compañero síndico, pero le decía que pudiéramos declarar un receso, solicitar la información que se requiera y el lunes poderla remover para estar en tiempo y forma para el jueves votar en sesión. Yo considero que el presupuesto de egresos y la modificación refleja, digo, debo decirlo, literal, no se realizó una planeación objetiva en el presupuesto aprobado, de que conforme a las necesidades, proyectos y políticas públicas vigentes fueron rebasadas. Y bueno, yo hacía la pregunta y me dijeron que se basaron en un historial. Creo que entonces no va de la mano con la política pública ejecutiva y de atención a las necesidades que tuvimos tres meses, octubre y noviembre, y últimamente dos meses, mejor dicho, para haber hecho tal vez un análisis como las faltas, la falta de vehículos, la falta de maquinaria, la falta de todo, que tal vez no se hizo una buena presupuestación. Y eso genera, para algunos puede dejar la duda que fue un gasto discrecional, o un gasto, insisto con la palabra, desfasado. Y creo que podría captarse el tema antes de estas fechas, cuando por varias razones y necesidades propias del municipio de la política pública, pudo haber atendido el tema, no dejando al final, porque esto es lo que genera. Ahora bien, de parte de usted, regidora, en múltiples ocasiones ha hablado de una disciplina financiera, y en múltiples ocasiones, cuando se tratan de temas necesarias para actualizar el tema de las dependencias administrativas, pues se restringen, no hay recursos para un nombramiento de un jefe, o la contratación de una persona, pero déjenme decirle que, pues sí se ha contestado a gente. Estadero de servicios, con múltiples, pues, para mí, deja la duda. Y bueno, pues en aras de la disciplina financiera, en aras de eficientar, para mí lo personal, creo que sí tengo la necesidad de calificar un poquito más los temas. Y es esto, repito, no me opongo, yo sé que hay que resignarse recursos y modificar el presupuesto, por eso también surgen algunas dudas. ¿Y con las observaciones? Dentro de las facultades, que si hubo algún excedente y si recuerda a las necesidades del municipio, hay necesidad de poderlo distribuir, reparar los vehículos, yo no le veo ninguna oposición de ese. Bien, yo creo que aquí podremos, con las observaciones que nos están haciendo los compañeros, y como lo marca el artículo 70, fracción cuarta del reglamento para el funcionamiento interno en sesiones de ayuntamiento de Tonalá, su servidora tiene otra preferencia, lo sometemos a consideración, y si es, este, de que exista un empate, pues quedaría aprobado si se fuera así, y si no, pues lo tendríamos que volver a revisar. Entonces, siendo así, con las observaciones ya vertidas, les solicito, compañeros, quienes estén a favor, lo manifiesten levantando su mano. Bien, como lo mencioné con el artículo 70, fracción cuarta, aprobado. Sí, igual en el transcurso de estos días previo a la sesión, pueden ustedes clarificar los temas, y lo que quieran observar, lo pueden hacer. No pudieran, bueno, por medio de la comisión, nada más, que pudieran solicitar la información para que nos puedan llegar, digo, para poder nosotros ya ir con esa claridad a la ayuda de la sesión. Nosotros confiamos en la propuesta como fue planteada, confiamos y sabemos cómo se reasignaron los recursos, por eso el voto es a favor, y por eso lo solicitamos a la aprobación. Bueno, continúe con el orden del día, por favor. Lo indica, Presidenta, el quinto punto del orden del día es asuntos generales. Le pregunto a mis compañeros si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz en ese punto. Ninguno. Bien, entonces continuamos con el orden del día. Y el sexto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión, junto a un ciego de esta comisión de trabajo. Bien. Para dar cumplimiento al sexto y último punto del orden del día, y no tener impedimento que se deje abierta la cita para la próxima reunión de trabajo, y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión conjunta de los trabajos, siendo las 11 horas con cuatro minutos del día viernes 21 de octubre del año 2022. Gracias, compañeros retinolos. Gracias, Índico. Sí, gracias. Gracias.